La tele no está encendida. Ay, ya los extrañaba. ¿Trajeron a mi mamá? Algo así. Por aquí, señora Pocket. Hola, Sam. Hola, mamá. ¿Cómo te fue con la depilación láser? Bien. Ahora estoy más suave que un delfín. Señorita, ella es la mamá de Sam. Hola, amiga. Está aquí para tramitar el papeleo de salida de Sam. Tramitar el papeleo. De acuerdo. Necesita llenar esta forma y firmar abajo en la página 2. Sí, claro. ¿Spencer? No, soy Pam Pocket. Una mujer. Spencer, por favor. Soy yo, Gary Berbin. Tú fuiste a la escuela de derecho por tres días. No, no, usted me confunde con alguien más que no soy yo, Pam Pocket. Váyase ya. Sigue siendo un bromista. ¿Y por qué traes peluca? No, no. Déjeme que habé yo de mujer. No. Basta. ¡Ya gané! A ver, cálmense. ¿Qué sucede ahora? ¡Gracias! ¡Gracias!